El motivo de la rueda de prensa, en primer lugar, es hablar sobre la situación de radioterapia en el Bierzo. En primer lugar, decir que el grupo Recoletas, si va a hacer este tipo de inversiones, pues nada tenemos que decir. Cualquier tipo de empresa pública o de iniciativa que quiera invertir en el Bierzo, pues es bienvenido. Lo que es absolutamente reprochable, y es lo que venimos a hacer hoy aquí, es el comportamiento del servicio público, en este caso sanitario, de la Junta de Castilla y León, el SACIL. Es altamente decepcionante, altamente decepcionante, y quizás más reuniones de este tipo se deberían hacer, lo que ha hecho el señor Mitadiel y la consejera Verónica Casado en la última telereunión que tuvimos con los portavoces del Consejo Comarcal del Bierzo, donde yo mismo fui el único portavoz que le pregunté directamente a la consejera, directamente, sobre la posible inversión del grupo Recoletas y la repercusión que iba a tener en cuanto a la implantación de radioterapia de manera pública en el Hospital del Bierzo. Se nos aseguró, y está todos los portavoces y el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo como testigos, se nos aseguró, por parte del gerente del SACIL, yo creo que a partir de hoy será exgerente, porque en Buenalí debería dimitir, debería dimitir el señor Mitadiel. Se nos aseguró, tajantemente, que habrá radioterapia pública en el Hospital General Universitario del Bierzo. Se nos lo aseguró. De hecho, se lo volví a preguntar. ¿Está usted seguro que habrá esa inversión en radioterapia? Estoy totalmente seguro. Aseguro que habrá radioterapia pública en el Hospital General Universitario del Bierzo. Bien, fruto de ello, pues nosotros lo que le comentamos es, si los ratios a ustedes en algunas cuestiones no les dan, la misma problemática ocurre en Valdehorras. Aquello que tanto venimos diciendo de esa frontera administrativa injusta que para servicios tanto a valdorreses como a bercianos debe ser superada, porque la misma situación tienen ellos. ¿Cuál es mi sorpresa? Que efectivamente también ve con buenos ojos llegar acuerdos entre la Junta y la Junta para que el Hospital del Bierzo tenga sus servicios, el Hospital Comarcal de Valdehorras tenga los suyos, pero que el grado del Hospital Universitario del Bierzo suba, incluso pueda subir y se preste. Radioterapia se preste, aquella que ya todos ustedes conocen de hace años que se habló, cirugía cardiovascular, etcétera, ¿no? Incluso alguna especialidad más. Bueno, esto choca frontalmente, frontalmente con lo que ha hecho el señor Igea, que es nada más y nada menos que el portavoz y vicepresidente de la Junta de Castilla y León. Porque ayer fue muy claro y habló de parámetros de calidad. Yo tuve que verlo dos veces. Yo voy a ver si me habla de parámetros de calidad de lo que va a ser la radioterapia pública. No, no, no. Hablaba de parámetros de calidad de la radioterapia que va a instalar Recoletas. Bueno, pero ¿qué excusa más peregrina es esta? ¿Qué excusa más peregrina es esta? Pues claro que tendrán los parámetros de calidad y de seguridad adecuados, entre otras cosas porque les van a tener que dar los permisos las propias administraciones públicas. O sea, este señor cree que somos idiotas. Aquí en el Biarzo. ¿Quién le va a dar los permisos? Tendrá que venir el pertinente colegiado o perito del ministerio y tendrá que pasar. Tendrá que pedir los pertinentes permisos a la propia Junta de Castilla y León y tendrá que pasarlos. O sea, que por favor, ¿qué especie de nube de humo es esta? Y luego decirle a la Consejería de Sanidad, que maneja nada más y nada menos que 4.700 millones de euros de presupuesto, el mayor presupuesto de todas las consejerías, casi la mitad del presupuesto efectivo de la Junta de Castilla y León, que 4 millones y medio evidentemente no es nada. No es absolutamente nada. Y que el revolcón que le acaba de dar Recoletas a nuestra institución autonómica y al propio SACIL es monumental. Porque nos llevan mareando con que hay un mar de problemas administrativos, con que es complejísimo, con que ahora dice el propio vicepresidente ayer que es que no se sabe dónde se va a hacer, que si esto, que si lo otro. Llega Recoletas en un año. Hacemos el búnker, ponemos el acelerador lineal, buscamos los profesionales y a funcionar. O sea, pero ¿por qué gente estamos gobernados? ¿Qué personas nos están nada más y nada menos, nada más y nada menos que llevando los designios de nuestra sanidad pública? ¿Quién es el que está llevando todo esto a cabo? Porque es algo realmente insoportable. No podemos soportar esta situación. Por lo tanto, esperemos que se recapacite y esperamos, y es lo que nosotros vamos a demandar, que se ponga la radioterapia pública en el Hospital del Bierzo. Porque esto es un bofetón a la sanidad pública del Bierzo, es un bofetón al Hospital del Bierzo. Y me hizo mucha, mucha, mucha gracia, me llamó poderosamente la atención, cómo la propia gerencia del SACIL, cómo la propia consejería hablaban de que teníamos entre todos que empezar a dar una buena imagen para que el Hospital del Bierzo cogiera vuelo y pudieran venir profesionales. Esta es la imagen publicitaria que quiere el SACIL para el Bierzo. Este es el mensaje que quiere trasladar a los profesionales que puedan venir a trabajar aquí. De verdad, de verdad que no lo pueden hacer peor. Ni a Drede lo pueden hacer peor. Desde el punto de vista de la comunicación, con lo que ha hecho ayer el señor vicepresidente de la Junta, que cada vez que habla o sube el pan o genera un incendio. Y en segundo lugar, con la sensación que se le está dando a la ciudadanía de que lo público es desastroso, de que lo público es lento, de que lo público no sirve. Y de que, bueno, otros, fíjate, ahí chascan los dedos, aparecen los millones y se ponen las instalaciones. Yo creo, y lo reitero y lo vuelvo otra vez a repetir, yo creo que si la Junta de Castilla y León tuviera voluntad, radioterapia, de manera urgente y de manera prioritaria, estaría instalada en el Bierzo en el mismo número de plazos. Tienen dónde hacer el búnker. Y la última pregunta es qué van a hacer con los 58.000 euros consignados para este año. ¿Qué van a hacer? ¿En qué los van a gastar? ¿En qué va el señor IGE a priorizar esos 58.000 euros? ¿Va a seguir adelante con ellos? ¿Se va a volver atrás? ¿En la próxima planificación del presupuesto va a tener en cuenta radioterapia? ¿O ahora ya van a tener el centro de especialidades? ¿No? ¿Que vamos a hacer lo del San Antonio? ¿No? ¿Que...? O sea, es un completo desastre. Ya para finalizar, vuelvo otra vez al inicio de mi intervención. El señor Mitadiel, la señora Verónica Casado, si no mantienen su palabra, han mentido. Su vicepresidente y el gobierno les han desautorizado. Y si tuvieran un poco de dignidad, y esto sigue para adelante, evidentemente deberían ellos presentar su dimisión porque van en contra de lo que han manifestado públicamente en una reunión con todos los portavoces y el presidente del Consejo Comarcal a lo que ayer ha salido. Por lo tanto, esperamos unas explicaciones inmediatas. Sé que el Partido Popular del Bierzo y Ciudadanos del Bierzo están muy callados. Me gustaría saber su opinión y me gustaría saber la opinión, y desde aquí lo solicitamos de manera urgente, de Verónica Casado y el señor Mitadiel, a ver si se desdicen o a ver si nos aclaran lo que en aquella reunión clarísimamente nos manifestaron, que va a haber radioterapia pública en el Bierzo. Es tan sorprendente todo que por eso queremos escuchar las explicaciones, yo no del vicepresidente de la Junta, a mí me da exactamente igual lo que diga el señor Igea. Yo lo que quiero es escuchar las explicaciones del gerente del SACIL y de la consejera de Sanidad, de Verónica Casado y del señor Mitadiel. Son los que deben hablar, son los que deben hablar y los que deben dar claridad a esto. Yo ya lo pregunté, ya lo pregunté hace unas semanas. Bueno, quedamos medianamente satisfechos con la respuesta, donde dijo Diego, digo Diego, se han desdicho. Por lo tanto, que lo aclaren ellos, son quienes los tienen que aclarar. Señor Igea, muchas veces sabemos que patina. Le puede en otras cosas.